El nombre de la institución La Asociación de Pobladores del Valle de San Carlos Residentes de la Región Lambayeque Acobariza R.R.E.B. Quiero expresarles mi cordial bienvenida a cada uno de ustedes Acobariza dentro de su calendario anual Tiene dentro de una de ellas Como tarea la celebración del Vida de la Madre Cualquier consejo directivo que llegue a tener esta responsabilidad Tendrá que cumplir con esta tarea de celebrar el Vida de la Madre Pues bien, respondiendo a esa responsabilidad El consejo directivo 2013-2014 que me honro en presidir Ha venido trabajando para realizar este evento Lo hemos hecho con el mayor de los cariños Con el mayor tino posible De tal manera que cada una de nuestras madres Tengan un justo homenaje De veras que lo hemos preparado con todo cariño Con toda emoción Y esperemos que pasen una bonita tarde Vamos a tener la participación más tarde De números artísticos Y del mismo modo vamos a llevar a cabo el sorteo de algunas canastas Y de una cocina que ustedes están observando Que esperemos, bueno, ya Dios sabrá a quien lo otorga Enseguida De veras les pido a cada una de ustedes Que se sientan contentas Disfruten de esta tarde Que Apobariza lo quiere así Apobariza es su institución Y con todo cariño Con todo amor Les dedicamos este homenaje a cada una de ustedes Feliz día, Madre Apobaricina Y a través de ustedes Feliz día a todas las madres De nuestro querido Valle Sacana De Miracosta, de Cajamarca, de Lambayeque Y de todo el Perú Muchísimas gracias Ha considerado en serie ilimitada Suceder en cada año A una madre representante Es decir, una madre que simboliza A cada una de las madres del Valle de Río Sacana En el año 2012 La representación Recayó precisamente En la señora Milagros Bonilla Mesones Ahí hay En una serie Que sucede Cada una de las madres emblemáticas Que representa A la madre Floreza Escuchamos las palabras De la señora Delia Mesones De Muerte Negro A ver, fuertes los aplausos Buenas tardes Dina Concurrencia Quisiera nombrarlos Uno a uno Pero mejor les digo a todos Que me siento Inmensamente emocionada Al haberme dado Este honor Quizás inmerecido Porque la verdad Todas las que están sentadas Y que han tenido la dicha De llevar a un ser En sus entrañas Tienen Sobrados Atributos Para hacer La madre afogadiza Pero la verdad Yo no podía Decir no A la delicadeza tan grande Que ha tenido la directiva Para darme Este honor De ser la madre De nuestros pueblos Que maravilloso El decir Que estamos uniendo Nuestros pueblos Por razones Ajenas a mi voluntad Muchas veces No les acompaño En las actividades Que realiza Por eso les pido perdón Pero espiritualmente Estoy con ustedes Lo saben muy bien Acá Ángel Hernando Lo saben todos Los Los estimo un montón Como el amor No ocupa lugar Tengo Acá en mi pecho Doneladas de cariño Para todos Los que conforman Ese Largo Valle Que baña Nuestro río Sangana No saben No saben cuánto Cuánto amor Tengo por Por mi tierra Y todos Todos Los pueblos Que están Unidos Para conservar Las costumbres Para conservar La amistad Que Que bueno Es eso Y un día Tan especial Como el de ahora Que Que se celebra El día El día De la persona No quiero vender A los caballeros Pero la persona Que Que siente Latir en sus entrañas A un ser Es Tan maravilloso Tan maravilloso Que desde Desde que Sentimos Latir En En nuestro vientre A ese ser Pequeñito Nuestro corazón Se llena De inmenso amor Y que decir Cuando ya los tenemos En los brazos Después Mirar Cómo van sucediendo Los días Y cómo van creciendo Ya no los podemos cargar Pero el amor Siempre es inmenso La madre El ser Tan cercano El amor que Se acerca más Al amor de Dios No en vano Algún poeta Se inspiró para decir Madrecita linda Corazón de Dios Porque solamente El amor de una madre Es el El que se acerca A ese amor Inmenso A ese amor Supremo De nuestro Creador Por eso es que ahora Me siento Como les decía antes Inmensamente Agradecida Quizás Cometieron Una injusticia Por nombrar A dedo Y sin embargo Yo no podía Decirles no Pese A muchas Ocupaciones Yo no puedo Decir no A la gente Que sé Que me estima De verdad Como decía antes Todos Todos son merecedoras De ser Madre apobarista Porque todos Todos son símbolo De amor Y sacrificio Cuando se trata Del amor Que sienten Por los hijos Que han nacido De sus entrañas Cuántas cosas Podría decirles Solamente No No quiero Cansarlos Y quiero Limitarme A decirles En primer lugar Perdón Por la tardanza Y luego Infinitas Gracias Por haber tenido Esa delicadeza De darme Este galardón Que yo Lo siento Muy muy grande Gracias Hijos Gracias Familiares Gracias Valle del Río Sangana Ok Así las palabras De nuestra Madre apobarista 2013 Bueno A continuación Vamos a hacer Las entregas Entregarle Este diploma De honor Por esa Indulna Constitución Que viene haciendo Por nuestra Institución Querida tía Recibelo Proveniendo De este documento De este presencia De un cariño Inmenso Que te tiene Nuestra institución Y todos Los estudiados Y toda nuestra Santa tía Rapista Para ustedes Muchas gracias Marina Como todos Ya saben Como lo indicaba Inicialmente La señora Marina Sandoval Sandoval Y dos de las que son Cada actividad Está presente Con nosotros Y siempre está Desde el inicio Y nos vamos a hacer Entrega Del diploma Para que su familia Lo recuerde siempre Y con ello El compromiso Que siempre Su mamá Le dejó Para con Nuestra institución Nero Milagros Bonilla Mesones Hacemos entrega De este diploma En honor Al trabajo A la educación Que la señora Consuelo Mesones De Bonilla Estando en vida Nos dejó Gracias 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 Aplausos Por favor De esta forma Estamos Cumpliendo Cariño A Isabel Sandoval Barbosa De darle Este diploma De honor En reconocimiento Ella Como todas Las madres Representa A todas Las mujeres Hacendosas Trabajadoras Progresistas De nuestro querido Valle de Río Santana Ella Así como todas Las madres Ha dado hijos Que hoy por hoy Están tratando De salir adelante Y lo están consiguiendo Como contribuyo Para que mañana Más tarde Nuestra querida tierra Tenga el cifiar Que se lo merece Ese es el propósito Y a ello Tenemos que caminar Cada uno de nosotros Tita Recibe este diploma El reconocimiento De esta institución Que tanto te quiere Tita La institución Apobreza Quiero darles Infinitas gracias Por ser merecida De recibir Este diploma De honor Porque de repente Me van a decir Que yo no me he helado Pero yo nunca Me he quedado De esta institución Está De esta institución De esta institución De esta institución Amor eterno Amor eterno ¡Gracias! 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 Lo visita por nosotros En un lugar Qué triste es el momento En que tengo que partir El destino y me ir No voy lejos de mi lugar Ya estoy pidiendo adiós No fallo de soportar Este hígado es dolor Que no se puede evitar Cuando me encuentre Y voy lejos En que yo voy a ayudar El destino y me ir No voy lejos de mi lugar Les voy pidiendo adiós No fallo de soportar Este hígado es dolor Que no se puede evitar Eso Y arriba las palitas Sí, sí, sí Qué triste es el momento En que tengo que partir El destino y me ir No voy lejos de mi lugar Me estoy pidiendo adiós No fallo de soportar Este hígado es dolor Y no se puede evitar Cuando me encuentre Y voy lejos Entonces yo voy a llorar Recordando a mi madre Su linda forma de amar Si esta negra es pelita Es motivo de llorar Te juro Te juro Mónica Línea Cuanto voy a regresar Te juro Muy lejos Me tengo que ir Y después el destino Lo quiero así Pero te juro Pronto volveré Que a tu ladrita Me quedaré Que a tu ladrita Me quedaré Hey, hey Hey, hey Palitas arriba No lo van a ver Palitas y mujeres Palitas arriba Palitas y mujeres Palitas arriba Palitas arriba Y un segundo por diario Para toda la gente Linda de Miracosta Campan de discutir Con moches Ay, ay, ay Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Ay, ay, ay Qué bonito Y un saludo cordial Para todos los amigos De asociación De pobladores Valle arriba Salgana Arriba, arriba Vuelta parada Vuelta Gracias ¡Pue prest Vuelta AC Vuelta 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 Vamos ¡Pue déjamos! Los hermanos Vamos Me dolesty Sukai Y Y Y Se veriz M Lo Hino Co ¡Suscríbete! 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 de Papacán. Por eso viva Papacán, por rindos, un gran poramán, el mundo, el valle de Eucarán, el fútbol y el mar en Cajamarán. El vincencio de Ejercrano, el cerranito fue querido, a negro, mi procedencia, soy el churro que ha compartido. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Suscríbete! 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 El segundo premio de la canasta. Otra tique, tampoco es premiado. A ver, mi nieto, por favor. Ya. Este tique no tiene premio. Este tique es el 472. Corresponde a Mario Larios Correa. María Luisa Correa. El 472 María Luisa Correa Este es el ticket no premiado Ticket no premiado Por favor, ticket no premiado De la canasta Ticket no premiado de la canasta Ahora, acá viene el premio El ticket ganador A ver, el ticket ganador A ver Acá, ya te dicen Ahora sí Este es el ticket ganador Por si acaso Vamos a ver el número 479 Corresponde a Brigitte Céspedes García Brigitte Céspedes García Vive en Villahermosa Número 479 Ahí está presente A ver, un aplauso para la señora Un aplauso para la señora Y la ganadora Vamos a verificar su ticket 479 Muy bien, está conforme Acá le estamos haciendo entrega Guarden los dos tickets Igual se lo hacía la entrega De la canasta De la Gran Riva Acá en este momento Que se está haciendo entrega De la canasta Que se ha rejado En homenaje a las madres Apobariza Bien, muchísimas gracias Felicidades Que la pase usted Un bonito día Unión con toda su familia Ahora sí Bien desesperado Pero antes creo que Vamos a un baño Y luego Continuamos con la Riva ¿Te parece? La, es literalmente compañera Las hermanos de Iai Que se van presentando Las hermanos de Iai Ah, el que gana Se pone ley de casa A la noche que no se Ven acá Y vamos a hacerle Contra la transparencia De acuerdo Y luego se vamos Estalando de ser Y para decirlo Se va a quedar En un día Que no se va a quedar Con la noche Ahora sí Vamos a ver La música Me da Todos los peinos Ese ¿A qué más A bailar De las hermanas? Un buenito A ver Un buenito Un buenito Y voy a dormir A la noche Que no le digan Mata Los maduro Vamos a tomar Mata 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 Amina Mata 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 En el lugar donde vivo, yo paro con un amigo En el lugar donde vivo, yo paro con un amigo Con su carita bonita, se cree muy galantito Pero no te das cuenta, que le dicen saco largo Con su carita bonita, se cree muy galantito Pero no te das cuenta, que le dicen saco largo Cuántas veces le decía, no te casen, no te casen Cuántas veces le decía, no te casen, no te casen Hoy en el lugar donde vivo, yo paro con un amigo